Hola, bienvenidos. Os saluda Álvaro Toledano. Que tengan un buen día. Hoy vengo a presentarles lo que se imparta en el curso de especialista en reparación electrónica de portátiles. Un curso donde aprenderás a reparar este tipo de dispositivos. Y podrás aplicar el aprendido para cualquier dispositivo que tenga batería. Teléfonos móviles, cualquiera, incluso un iPhone. Para muchos técnicos, la lectura y compresión del esquemático es algo muy difícil. Incluso a veces interpretan mal. Pues se dejan guiar por personas que no tienen el conocimiento adecuado. Miren ustedes aquí. Pues el método esquemático es el único 100% efectivo. Y te permite reparar cualquier equipo. Pues te explica cómo funciona, qué componentes tiene, cómo se generan las señales y voltajes. Y para muchos el esquemático es como si estuviera escrito en japonés. Enseñaremos a leer los diagramas de bloques, como es este de aquí. Para que entiendas el orden y la dependencia que tienen unos circuitos de otros. Entenderás cómo funciona el circuito de carga. Pues un circuito de carga como este. Fuentes de alimentación, como esta, que genera 3 voltios y 5 voltios. Cómo funciona el PWM. Entenderás cómo funciona el PCH. Entenderás cómo funciona el KBC. Aquí veis cómo funciona el Backlight. Te ayudará a comprender la creatura del portátil a través de la comprensión completa del esquema y el BoardView. Esto es un BoardView. Puedes seguir las señales aquí. Si un circuito trabaja o no trabaja. Con mediciones sencillas y comprobaciones con la hoja de datos del componente. Entenderás perfectamente el concepto de modulación de ancho de pulso y cómo se usa esto. Para generar los distintos voltajes que requieren los equipos en su etapa de alimentación. Esto funciona por modulación de ancho de pulso. Y te explicaré cómo generan estos voltajes. Y cuándo este circuito está fallando. Cómo vas a saber si este funciona o es uno de los transistores. Te enseñaré a seguir cada una de las líneas. Y qué voltajes van a aparecer en cada una. Sabrás cuando un equipo necesita rebaling de un VGA o simplemente una programación de BIOS. Te enseñaré técnicas de soldadura para que puedan extraer los componentes sin riesgo. Y a soldar todo tipo de componentes de SMD. Incluso los de los teléfonos. Porque con estos conocimientos puedes reparar también el iPhone. Pues comprendiendo el esquema puedes medir cualquier cosa. Tengo más de 20 años en experiencia en microsoldadura. Soy experto en reparación de placas. Es ingeniero en electrónica. Te enseñaré un método de trabajo para revisar ordenadores portátiles. Exclusivo. Y con una eficacia del 100%. No le volverá a decirle a un cliente que necesite cambiar la placa. Olvídate de pasar varias semanas con un equipo de un cliente en el taller. Sin darle solución. Y que al final el cliente se acabe enfadando. Podrás subir el precio de tus reparaciones. Porque estarás por encima de tu competencia. En conocimiento. No tendrás que traer precios. Os espero muy pronto en los cursos que impartiré. Tanto en España como en México. Saludos. Saludos. Saludos.